Si el conflicto entre Ucrania y Rusia y ahora el conflicto entre Taiwán y China no fuera lo suficiente para estar esperando el inicio del disparo de una tercera guerra mundial se empezó a cocinar otro nuevo conflicto militar igual en la zona de la Europa Oriental y ese está dando en la ex Yugoslavia, un país que después de que la OTAN arrancó un bombardeo acabó deshaciéndose en cuatro pequeños países bueno ahora quiere provocar una nueva decisión y es que por ejemplo cuando la Yugoslavia se partió en varios países entre Croacia, entre Bolivia y Segovina, entre Serbia y entre otros más lo cierto es que en Serbia hubo una región que se llama Kosovo y que también desde un buen rato Kosovo siempre intentó independizarse de Serbia y estamos hablando de una subdivisión de esto y bueno lo cierto es que siempre hay intereses separatistas en estas naciones de Europa Oriental pero lo que sucede es que hace unos días el dirigente Kosovo se reunió con Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos y ahí empezó a arrancar pues una nueva operación que podría llevar a otro enfrentamiento ahora entre Serbia y Kosovo precisamente porque Kosovo quiere independizarse de Serbia y entonces ojo con el dato porque la OTAN entraría directamente también en este conflicto y bueno Rusia estaría apoyando a Serbia a través de apoyo militar para que no logra independizarse Kosovo de Serbia que es lo que busca la OTAN entonces estaríamos no sé si se dan cuenta en el mismo conflicto Ucrania-Rusia pero completamente a la inversa o sea mientras la OTAN va a financiar la separación de Kosovo de Serbia y bueno van a meterse ellos directos también a hacerlo directamente a la OTAN Rusia va a apoyar militarmente y con ayuda financiera a Serbia para que armen sus ejércitos e impidan esto esto es algo interesante que está sucediendo que se da en medio del caos que también es ahorita la geopolítica mundial contra estos enfrentamientos militares que bueno la verdad es que nos damos cuenta que pues el mundo está buscando una guerra por así decirlo o sea que una guerra mundial y hay por todos lados hay provocaciones y alguna de eso va a prender y bueno ahora se está dando aquí entre Serbia y Kosovo que podría estallar también un conflicto nuevo bélico y con los rusos apoyando militarmente a Serbia y Kosovo y la OTAN directamente la OTAN directamente entrando para que se independice de Serbia es algo súper interesante bueno esto y más nos va a contar a Aaron Díaz Aaron que tal como están buenas tardes hola amigos y amigas bienvenidos a un vídeo más y si ustedes creían que tener un conflicto armado entre Rusia y Ucrania no era suficiente y luego viene la noticia de que China está a una nada de invadir a Taiwán y que al mismo tiempo los estadounidenses están provocando a China para que ya exista un conflicto armado entre los Estados Unidos y China por todo el tema de Pelosi bueno pues les traigo buenas noticias ustedes son amantes de este clase de noticias que realmente no era sarcasmo muy malas noticias para el mundo y es que se está cocinando un nuevo conflicto militar se los voy a explicar aquí y vamos a ver todo el panorama del punto de vista de los dos lados para entender bien qué está sucediendo y el tema es entre Serbia y Kosovo que este país Serbia es un país allá al este de Europa que este fin de semana encendieron las alarmas tanto del lado de Kosovo como del lado de Serbia ya que se está reportando que hubo enfrentamientos armados en las fronteras y bueno antes que nada vamos a dar un poco de contexto Kosovo era una parte de Serbia era un estado de Serbia que en el año 2008 decidieron unilateralmente separarse de Serbia decidieron independizarse eso sí y aquí vamos a mostrar la hipocresía de los estadounidenses la hipocresía de los europeos porque cuando eso sucedió en la noche a la mañana salieron a la de ya anunciar que ellos reconocían la república de Kosovo como una república independiente ahí si no había ningún problema ahí los reconocían como unos grandes demócratas es que ellos hicieron un referéndum para salirse y no hay ningún problema porque lo reconocemos porque es una herramienta que pueden utilizar los países y los pueblos demócratas para poderse separar de sus países ahí no hubo problema pero en el 2014 Crimea hace exactamente lo mismo y ahí sí los estadounidenses se desgarren las vestiduras para decir ay no es que Rusia es un malvado porque se está quedando con Crimea no vamos a reconocer a Crimea Crimea es parte de Ucrania pasa exactamente lo mismo aún en todo el tema de Donbass están de nuevo diciendo que es un referéndum ilegal que no se les valió que es que Rusia se metió hizo el referéndum lo amañó bueno es exactamente lo mismo que pasó entre Serbia y Kosovo así que hay que decirlo si se quieren separar bueno eso lo tiene que decidir la gente el pueblo tiene que decidir cómo se manda así que esto es lo que estaba anunciándose y así como haciendo un déjà vu a lo que sucedió entre Ucrania y Rusia donde había reportes de que Ucrania estaba reprimiendo a la población descendiente rusa que vivía en la zona de Donbass así como hubo reportes de que lo reprimían civilmente físicamente les quitaban sus derechos humanos eso es lo que se está reportando que ahora está sucediendo de manera oficial en Kosovo ya que el gobierno Kosovo está anunciando que ya no va a permitir que las personas que mantengan identificaciones pasaportes licencias de manejo así como también pueden ser placas de automóviles que vengan de Serbia ya no les va a permitir como válidas les está quitando el derecho por así decirlo a estas personas que viven en la frontera y esto hizo enojar a los serbios a los serbios que viven del lado de Kosovo y del lado de Serbia porque están sintiendo que los están reprimiendo de forma política de forma civil así que se supone en teoría eso es lo que se está diciendo no hay realmente confirmaciones y es que me puse a leer de distintas fuentes pero esta es la información que pude obtener que la gente que se identifique como Serbia allá en Kosovo empezaron a atacar a policías de Kosovo después de que se dio esta noticia ya que se iba a implementar el día de hoy primero de agosto al momento que hubo un enfrentamiento físico armado la gente huye hacia Serbia y deciden cerrar los puentes internacionales distintos manifestantes para que la policía de Kosovo no pudiera ir a perseguirlos y es así como se encienden también las alarmas porque se creían y esto fue literalmente se creían que iba a haber ataques aéreos a ciudades de Kosovo por parte de estas personas por parte de Serbia ya salió el presidente de Serbia Alexander Vukic a decir que él no quiere la guerra que él prefiere la paz y llegar a acuerdos de paz de diálogo con su vecino Kosovo pero así como pasó exactamente entre Rusia y Ucrania está diciendo si Kosovo sigue reprimiendo a los serbios que vivan de aquel lado no vamos a tener otra opción más que ir a defenderlos de forma militar y por un lado ya salió Rusia a dar dos veces el respaldo a Serbia porque también hay que decirlo Serbia tiende a tener ideologías más cercanas a los rusos además de que Rusia no acepta a Kosovo como una entidad independiente y Rusia ya está diciendo que ellos apoyan a Serbia por el lado de que están siendo reprimidos las personas que vivan en Kosovo y que les están quitando todas esas clases de papeles de identidad se las están quitando porque están acusando que el gobierno de Kosovo es un gobierno fascista es un gobierno que no quiere a los serbios y además también ya salieron los rusos a anunciar que en caso de que se venga un conflicto militar allá en Serbia por todo el tema con Kosovo ellos van a apoyar militarmente a Serbia y ya también están lamentablemente anunciando que esto podría hacer que exista un conflicto entre Serbia y la OTAN o sea ya entre Rusia y la OTAN pero en otro flanco ya no en el flanco de Ucrania sino este se movería al lado de Serbia y es que actualmente también se reporta que hay muchos militares de la OTAN un bloque que hay que decirlo con todas sus letras completamente ofensivo liderado por los Estados Unidos están allá en Kosovo entonces si se enfrenta el ejército de Serbia contra Kosovo eventualmente podría darse un enfrentamiento también directamente con la OTAN y esto podría ya tener dos flancos abiertos y eso sí para demostrar la hipocresía de los conservadores europeos salió el gobierno de la República de Kosovo a decir que ellos son democráticos y progresistas que aman a todo mundo que respetan implementan la ley y además que dan igualdad hacia los ciudadanos excepto entre paréntesis si eres de Serbia o eres descendente de Serbia porque ahí sí eres un ciudadano inferior esto ya es cucharada mía pero es básicamente el mensaje que están mandando y gracias a que aumentaron las tensiones por todo este tema de que quieren quitar quien reprimir civilmente a las personas de Serbia que vivan en Kosovo ya anunciaron que van a posponer esta ley hasta el primero de septiembre dando un mes más a los preparativos así que ya se viene otro conflicto armado posiblemente entre Serbia y entre Kosovo por todo este tema de no estarse respetando muy similarmente a lo que sucede entre Ucrania y Rusia exactamente casi de la misma manera de hecho Kosovo está anunciando que Serbia los quiere invadir alegando la excusa de que ellos están reprimiendo a los serbios en su país pero en la práctica tenemos que decirlo que si es oficial que si los están reprimiendo entonces no se puede decir como tal que es una excusa y aquí está Kosovo aquí por ejemplo está Ucrania y Rusia Kosovo y Serbia ya están más cercanos al corazón de Europa entonces esto crearía un nuevo conflicto militar pero más cercano a Europa Central y ojo aquí porque realmente podría todavía más afectar a Europa continente que ya se encuentra afectado por las sanciones a Rusia espero que el video les haya gustado espero que lo hayan encontrado informativo yo me despido y lo veo el día de mañana cuídense bye